Todas las tardes hay mi marifé Baja usted al río a lavar Qué pena, oígame usted Que no la pueda querer Yo a usted la miro con gran devoción Y me mira usted a mí Con los ojitos en llamas Ay, de su almita también Usted tiene esposo y cuatro churrupedes Y yo hace años que casé Qué triste es la vida Triste y traicionera Fui de pesca y no pesqué Un día de estos no me aguantaré Y le prometo bajar Si usted me da su licencia Algo se podrá arreglar Si a sus comadres pudiera evitar Hágamelo usted saber Que mañana mismo bajo De su cántaro a beber Ay, marifé Ya puede ver Buena la hemos armado Penas de amor Mala cuestión Más si estás amarrado Si mañana la puedo ver Y la puedo al fin abrazar No va a ser pena ni temor Que de amor Que de amor la voy a tomar Todas las tardes Hay mi marifé Baja usted al río a lavar Yo a usted la miro con gran devoción Mal no me mira hacia mí Todas las tardes hay mi marifé Baja usted al río a lavar Si usted me deja yo la ayudaré Pondremos la ropa a secar Pondremos la ropa a secar